¡Suscríbete al canal! El oro del necio, manos frías y el rey de la arquería ya que en estos eventos nos podemos matar jugador entre jugador. Así que venga solamente sería cuestión de hacer las tres bajas. Luego dice buitres desplumados. Un desafío que de igual forma está muy sencillo. Se puede hacer tanto en modo libre como dentro de las misiones narrativas estándar y del rol del licorista. Así que venga dentro de ello está muy sencillo hacer este desafío ya que los buitres nos salen casi en todo el mapa. La única zona en la que no nos llegan a salir es la zona de nieve de ahí en fuera en todo el mapa. Créanme que en todo el mapa. Ejemplo donde yo los voy a cazar en esta ocasión viene a ser la zona pantanosa ya que en esta los únicos requisitos para que nos salgan los buitres es que sea de día y que no esté lloviendo. Esto se aplica para todo el mapa. Si digamos ustedes lo van a hacer en Niosi que también es una zona muy buena se aplica exactamente lo mismo. Así que venga ahorita les muestro bien las ubicaciones. Luego dice enemigos saqueados no jugadores sino NPCs. Acuérdense que cualquier NPC de color rojo que nos dispare se considera nuestro enemigo y una vez que lo saquemos pues obviamente nos tendría que dar una parte del desafío. Son 20 enemigos muy sencillo. Luego tenemos chantarelas recogidas. La chantarela es el hongo común que todos nosotros conocemos de color café y muy pero muy chiquito. Y donde lo vamos a poder encontrar en mayor parte si lo queremos farmear mucho 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 tendríamos que ir a la zona de Niosi sobre todo en los alrededores de Tumblr. Vamos a encontrar bastante galampernas. Así que venga otra cosa muy importante de las galampernas. Se encuentran casi todo el mapa exceptuando la zona pantanosa y la zona de nieve. Así que venga. Luego dice reto de tiro de pájaros completados. Un desafío para el cual se requiere tener una cuadrilla permanente y por lo menos otro miembro dentro de esta cuadrilla. Así que venga vamos a ver si ahorita se une alguien a mi cuadrilla y lo hacemos. Tiendas visitadas en Blackwater... ¿Blackwater? Ok. Un desafío que está súper sencillo. Vamos a Aguas Negras. Así que venga. Yo creo que no hay pierde. De todos modos ahorita vamos a visitarlas. Y luego dice tienes visitadas en Valentine. Ok. Estos desafíos no tendrían que salir juntos pero están súper sencillos. Así que venga. Vamos a empezar con los Wittre, chicos. Así que venga voy a hacer un pequeño corte. Que por cierto ya las tengo grabado del click. Porque se darán cuenta que tengo un pequeño Wittre. Pero bueno. Nos vemos con el siguiente desafío. Venga. Ay. Por fin un pequeño Wittre. La verdad que no son tan complicados de localizar, chicos. Los vamos a poder encontrar en casi todo el mapa. Exceptuando la zona de nieve. Que sería la única ubicación en la cual no he logrado encontrar uno de estos Wittre. Desde ahí en fuera se encuentran desde New Austin hasta la zona pantanosa. Ahora bien. Es un ave muy grande y solamente vuela sola. Así que no habría mucha complicación dentro de ella. Se puede hacer dentro del online. Y se puede hacer dentro de las misiones narrativas estándar. Y del rol del licorista. Ahora bien. Se darán cuenta que lo estoy haciendo justamente en el pantano. Justamente aquí vamos a encontrar bastantes Wittres. Ahora bien. Otra zona muy pero muy buena para poder encontrar también Wittres. Viene a ser la zona de New Austin. Ya que como es una zona desértica. En mayor parte vamos a encontrar muchos muchos Wittres allá. Igual funciona bastante bien matar a un animal. Y poderlos encontrar. Así que venga. Yo creo que nos vemos con el próximo desafío. Venga. Para la Galamperna es muy pero muy fácil el poderla encontrar. Ejemplo. Si no queremos ir hasta la zona de New Austin y en los alrededores de Tumblr. Lo podemos hacer en cualquier parte del mapa. Obviamente fuera de la zona pantanosa y de la zona de nieve. Vamos a poder encontrar bastante Galamperna. Ejemplo. Yo me encuentro en la zona media de Ambarino. Lo que viene a ser este... No, no es Ambarino. Es New Hover. ¿No? Sí, New Hover. Vean. Justamente en esta zona media vamos a poder encontrar bastantes Galampernas. Les digo punto medio. Ya que estamos cerca de Valentine y Emerald Ranch. Cerca de las torres de petróleo. Vamos a encontrar bastantes Galampernas. En este caso toda esta área es perfecta para poderla localizar. Si lo queremos farmear de manera industrial nos vamos a la zona de Tumblr. Y vamos a encontrar bastante Galamperna. Así que venga. Yo lo estoy haciendo aquí por efectividad de tiempo. Simplemente porque por aquí puede encontrar estas Galampernas. Y digo. Si nosotros exploramos un poquito más. Pues vamos a encontrar bastante. Ejemplo. Aquí encontramos Galampernas. Por cierto. Aquí vamos a encontrar bastante Orégano. Un poquito de Milenramas. Galampernas. Las Zanahorias obviamente. Que también se encuentran en todo, todo el mapa. Así que venga. Mientras estamos recogiendo estas. Los quiero invitar que si están buscando algún desafío en concreto. Solamente es necesario que pongan el nombre del desafío. Y al finalizar Narco 13 ya estarían encontrando un video en concreto. Acuérdense que son videos cortos. No las guías rápidas. Porque bueno. Si encontraron una guía rápida con el nombre del desafío. También lo podrían hacer ahí. Pero tendrían que ver la descripción para ver el minuto exacto. Así que venga. Ya tenemos el desafío completado de las Galampernas. Y incluso aquí tendríamos todavía otras dos. Por si alguna de estas no nos contó. De igual forma los invito a que exploren un poquito más. Y van a encontrar bastante. Así que venga. Nos vemos con el próximo video. Alguien se acaba de unir lo que viene a ser a mi cuadrilla. Este chico creo que no lo conozco. Ya es random. Así que venga. Tendríamos que tener una cuadrilla permanente. Para hacer el duelo de tiro de pájaros. Que sería justamente esto. El reto de tiro de pájaros. Una vez que lo iniciemos. Es un reto muy pero muy fácil. Los únicos requisitos es tener una cuadrilla permanente. Y por lo menos otro miembro dentro de la cuadrilla. No importa si el compi está hasta el otro lado del mapa. Ya que en este el mapa lo tenemos completamente desbloqueado. Es decir que nos podemos mover a donde nosotros queramos. Son cinco minutos de partida. Y bueno tendríamos que matar cualquier ave que esté sobrevolando cerca. Así que venga. Es un desafío muy pero muy sencillo. Voy a hacer un pequeño corte. Porque si no cuatro minutos aquí. Así que nos vemos en breves. Vean que aguanta postal. No sé ni cómo te di. A ver. ¿Dónde está otro pajarito? Uy, 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 uy. Joder, te pasé. Joder, te pasé. Estoy demasiado cerca. A ver ya. A ver, otro pajarillo. Ay, no tú eres el exquisido que anda volando. en círculos hay pajarillos 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 los pajarillos y venga desafío completado un desafío muy pero muy sencillo chicos solamente se requiere eso tener cuadrilla permanente y un compi dentro de ella por cierto si alguno de estos este retos dentro de la cuadrilla no está activo les recomiendo que se cambien de sesión ya que dependiendo ciertas sesiones están bloqueados así que venga nos vemos con los próximos desafíos necesitar una tienda en valentine a ver si podemos lograrlo nos acercamos y listo desafío completado uff dificilísimo les muestro la ubicación por si alguien es nuevo así que venga ok no podemos poner menú pausa ahora sí mapa en global y vamos disminuyendo esta zona es valentine así que venga con que visiten cualquiera de las tiendas que tenemos aquí tendríamos el desafío nos vemos aquí en black water y de igual forma con que visitemos cualquiera de las tiendas incluso el carnicero tendríamos el desafío de tiendas visitadas en black water la verdad que están regalados los desafíos del día de hoy el que más se les puede llegar a complicar es el de los witres chicos pero si lo quieren hacer muy pero muy fácil se van a progreso y aquí vamos a tener las misiones de trama o misiones narrativas como quieran llamarlas tenemos tanto las estándar que todos tenemos desbloqueadas dependiendo el honor y deshonor que tengan van a tener más o menos y tenemos las del rol del licorista en ellas se pueden hacer los desafíos de los animales ya que es como si tuviéramos una sesión en privado y todos los animales van a aparecer en espones constantes así que venga en ese caso no se preocupen si se preguntan que misiones nos sirven en las estándar les recomiendo que se vayan a la de queroseno alquitrán y codicia en esta tenemos que ir a parar un tren e ir a las torres de petróleo lo único que tenemos que hacer es parar el tren lo dejamos ahí parado y ya nos vamos a las ubicaciones que nosotros queramos vamos a farmear los animales para poder hacer los desafíos y si en dado caso tenemos los roles del licorista en este caso les recomiendo que hagan la primera misión en esta directamente pasamos de hacer la misión y nos vamos a donde nosotros queramos la pueden hacer en la dificultad que ustedes quieran pero pues ambas funcionan bastante bien y bueno chicos ya que estamos por terminar el video de hoy los quiero invitar por aquellos que pues estén jugando en la plataforma de playstation que me manden una solicitud para si quieren jugar conmigo así que venga mi ID es naraku-13 dentro de esta comunidad o bueno dentro de esta plataforma creen una comunidad se van a la sección de comunidades y escriben naraku-13 red-dead-online van a ver el logo del canal nos manden una solicitud y creenme que van a conocer bastante gente que le gusta el juego y que no es tóxica así que bueno y por cierto por aquellos que estén jugando en otra plataforma que conviene a ser xbox o pc creamos un canal de discord el cual estará en la descripción y creenme que tenemos gente de pc de xbox y de playstation así que venga y creo que para terminar también tenemos página de facebook estará en la descripción de todos me pueden encontrar como naraku-13 y creo que sería todo lo relevante que le tengo que decir chicos si les gusta alguno de los conjuntos que yo estoy llevando los pueden buscar dentro del canal solamente pongan conjuntos y al finalizar naraku-13 y de igual forma con todos los desafíos cualquier tema importante de red-dead-online ya lo hemos abarcado así que bueno solamente es necesario que pongan su duda y al finalizar naraku-13 y tendrán que encontrar un vídeo en concreto así que venga espero les sirva el vídeo y suerte chau chau Gracias por ver el video.